No me quiero quemar, tío. Vale, espera, espera, espera. Voy a reiniciar. No. No. Vale. Aquí precisamente para no gastar las balas que tenía aquí. ¡Vamos, vamos! ¡No te querías, no te querías! ¡No te quedamos rodeados! ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Qué coño haces aquí? ¿Creeías que te dejaría hacerlo sola? Yo sé. Y Dina. Orsan. Indispuesta. ¿Indispuesta? Está. Bueno, chicos. Pues al menos hemos pasado esto. Voy a pasar la parte del coche. Y yo creo que por hoy no voy a tener más tiempo de jugar. Intruso. Intruso. Entra en quien es. ¿No? ¡Los tengo! ¡En la valla! ¡Guau! Ahora verás va a pasar esto. Pues lo mismo de siempre. ¿Probamos en esa casa? Sí. Sí. ¡Besame! Hola. ¡Alex! ¡Este no tiene gracia! ¡Alguien ha matado a Amir! ¡Vaña! ¡Cojo las llaves! ¡Nelly! ¡Vamos aquí! ¡Vamos! Vale. Dale más. ¡Joder! ¡Sácalo de aquí ya! ¡Resistente! ¡Gersey! ¡Dios! ¡Cuidado! ¡A los neumáticos! ¡Vamos! ¡No dejéis de olla! ¡Venga! ¡Venga! ¡Astorullo! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Va por el mundo! ¡Va! ¡Forgado! ¡Me lo pago! ¡No pasa! 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 ¡Vale! Hacemos esta zona Hacemos la zona del hinchado Y luego ya Por hoy yo creo que es guay A ver A ver, que vayan saliendo Guau Guau Que cabrón Y se ha movido justo Venga va Ahora toca la del coche Dale al coche Y luego la de lejos del todo Que esa si que es complicada Vale, hay que dar Ahí ¿Dónde estabas? Tío No veo la puta camioneta Y ahora lo complicado Que es lo de disparar Desde su casa Junto a la torre ¿Ves? Venga Venga Me gusta el olor El olor al ciclis El olor al ciclis El olor al ciclis ¿Pensabas? Apenas salgas Vale, tío Ahí está ¿Estás pillado ya? Sí Parece que ya no veo más Ya, yo también Vale A ver si yo 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 Claro No me he dejado No me he dejado verlas Guau Vale, me hicimos toda esta escena Voy Ah, vale Ahora tenemos cuatro y una Cuatro y una, tío Creo Creo Que por aquí Aquí es Aquí había esta Y... ¿Por aquí había alguna más? Tenemos esto aquí Chao, tío Vamos con Joel Vamos Por aquí ¿Os habéis topado con algo? ¿Tomi y tú fueras? Solo con los pocos que vimos desde el saliente ¿Y tú? Bueno Dos corredores en una casa Jesse me ha dicho Que te desenvuelves bien En las patrullas grupales Te recomiendo Para las patrullas Por parejas Aunque yo creo Que aún eres un poco joven Tengo mejor puntería Que casi todos ellos Y más experiencia Que la mayoría De los nuevos reclutas Oye Si crees que estás preparada Confío en ti Vale Gracias Pero hago el favor Y comienza con las rutas cortas Lo sabes A ver qué tal te manejas Muy bien Voy a intentar hacer esta zona primero Y yo creo que ya por hoy está bien Porque seguramente Nos tiraremos un rato Para conseguir hacer esto Porque Ahora sabéis que Ahora viene No una zona complicada Sino el tema De De que hay una especie de horda Cuando estamos encerrados con Joel Y después Nos enfrentamos A un hinchado Y nos enfrentamos A infectados Entonces Sin balas Ya ves tú lo que voy a hacer ¿Sabéis lo que os quiero decir? Por lo cual pues Quiero a ver si me puedo pasar esto Y luego ya Pues todos los dos serafitas Muy bien De hecho se va a quitar la conexión Yo creo Si se corta O cualquier otra historia Seguramente cortaré ¿Vale? Vale ¿Y ahora? Se ha cortado ¿no? Vale chicos Pues nada Lo voy a dejar ya por aquí Y ya otro día Si nos Chao Muchas gracias por pasaros Y Y en Youtube ya sabéis Gabri Gabri GabriGames Es Y ahí me tenéis Chao